Bueno, hay un tema muy polémico que ha estado orbitando en los medios de comunicación y es el que tiene que ver con las Afores, los fondos para el retiro. Bueno, pues ya se dio un paso, un paso para un cambio que todo hace suponer será muy importante. 19 votos a favor, 10 en contra, con esto se aprueben comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de reformas para crear un fondo que se denomine el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Van a tomar 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas en las Afores. Los recursos se van a destinar para completar pensiones que por lo menos serán de 16 mil 400 pesos mensuales para 45 millones de trabajadores. Hay una trampilla ahí en el decir y en el hacer. Los diputados del PAN y del PRI votaron en contra del proyecto porque consideran que la intención de tomar los ahorros de los trabajadores de las Afores es una medida confiscatoria. Y no tan solo lo dicen los diputados, lo dicen especialistas, expertos y analistas del tema. Fer, Damián, tú te encuentras muy atento de lo que pasa con el pulso total en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Esto pues efectivamente lo que legisladores de la oposición calificaron de plano como un robo y los de Morena definieron como un acto de justicia social. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde, con 19 votos a favor y 10 en contra, el proyecto de reformas para crear el fondo de pensiones para el bienestar, como bien señalaba Jaime, tomando 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas en las Afores. Según los firmantes promotores de la iniciativa, dichos recursos se destinarían a completar pensiones de al menos 16.400 pesos cada mes para unos 45 millones de trabajadores. De acuerdo con el dictamen turnado a la mesa directiva en el Palacio de San Lázaro para su próxima discusión en el pleno, las Afores deberán pasar al referido fondo de pensiones el dinero no reclamado por los trabajadores al cumplir 70 años de edad en caso de cotizar al IMSS y de 75 años si sus aportaciones fueron al Issste. En este sentido, las reformas a las leyes del IMSS, del Issste, del Infonavit y de los sistemas de ahorros para el retiro, entre otros ordenamientos, consideran también fuentes de financiamiento como 88 mil 528 millones de pesos de cuotas y aportaciones de diversas entidades que se adeudan al Issste, además de una parte de la denominación del llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y también recursos procedentes de la liquidación de financiera rural. Como señalaban los diputados del PAN y del PRI votaron contra el proyecto por considerar que la intención de tomar los ahorros de los trabajadores constituye pues una confiscación mientras los representantes de Morena, PETE y Partido Verde acusaron a la oposición de mentir y defender los intereses de los ahorros. Si te gustas, Dani, vamos a ir a escuchar parte de lo que se dijo durante la sesión de la Comisión de Seguridad Social. Los recursos de este fideicomiso estarán de conformidad con la propuesta que se está haciendo integrados por diferentes fuentes de ingreso. Una de ellas tiene que ver con las cuentas inactivas que se encuentran en las Afores y que oscilan a un monto aproximado de 40 mil millones de pesos de los seis billones de pesos que manejan las administradoras de fondos. Jaime, comentarte que pues una vez aprobado en comisiones este dictamen sería discutido en el pleno de la Cámara de Diputados esta misma semana con la intención de pasarlo pues inmediatamente al Senado de la República y lograr ya su aprobación total antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril. Gracias Fer, pues vamos a estar muy atentos a lo que vaya a ocurrir y bueno pues sin duda en época electoral una propuesta con estas características pues se convierte pues en algo muy muy atractivo. Ya cómo se fondea, cómo se financia, qué tan viable es en el futuro, qué pena, pero bueno pues habrá que ver. Gracias Fer, cuídate mucho, buenas tardes. Hasta pronto, un abrazo. Gracias, hay que estar muy atentos porque hay dos temas que ojalá los diputados lo definan. ¿Qué puede ser considerado una cuenta inactiva? Ajá, claro. O sea, ¿qué es una cuenta inactiva? Por ejemplo, yo tengo mi cuenta de Afore. Yo también. Y tiene un tiempo que no entro y que no hago una aportación voluntaria. ¿Ese se puede tomar como una cuenta inactiva? Esa es mi pregunta. O debido a tu edad. O debido a mi edad, es que también hay que que queden muy claros esos parámetros, que es una cuenta inactiva. Dos, tengo entendido que todo se va a llevar a un fondo común, al fondo del bienestar. Y va a quitar la oportunidad de lo que hoy tienen las cuentas individuales. Entonces, tú, Juliana Escobedo, tú, Cecilia, Verónica Cecilia Salamanca, y cada uno de nuestros compañeros, incluyendo el de la voz, Jaime Leopoldo, Noñez Piña, tenemos una cuenta individual. Con la decisión propia de tenerla en la Afore que nosotros queremos. Que nos da rendimientos según la competencia del mercado. Algunos más, algunos menos. Como son rendimientos a largo plazo, son minusvalías o plusvalías que se toman en largos periodos. Entonces, si esto va a estar en una sola canasta, ya va a quitar esa posibilidad de que compitan las Afores. Porque yo, yo hoy, si fuera responsable, yo hoy agarro mi Afore y me meto a mi estado de cuenta, que me lo dan cada tres meses, y digo, Ay, mira, me han dado bien poquitos rendimientos. Me voy a cambiar. Me voy a cambiar de Afore. Porque decido que la de X, la Y o la Z, tienen mejores condiciones que yo. Ajá. Y tengo la posibilidad de hacerlo. Hoy con este fondo ya no se va a poder. Son muchas preguntas que hay que ver qué es lo que va a ocurrir. Es muy sensible, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado en lo que se vaya a probar. Gracias.